Ok, ya terminamos de comer, acá mi lado no queda nada, acá Gaby, Gaby se comió todo también, pero la negrita ahí, está peleando con esos 3 pancakes todavía 3 horas aquí todavía esperando a que la negrita se terminen sus pancakes Ok, mascarapes, mascarapes, a ver, mostrá, mostrá Chul, en contrarios al reloj, claro En barra, ok, y en 6 segundos